Noticias de última hora. Suscríbete para que no te pierdas las noticias del momento. Así fue el show de Lina Tejero, tras emborracharse en Rancho MX. Este 11 de agosto se llevó a cabo la apertura de puertas de Rancho MX, el restaurante mexicano con el cual Luisa Fernanda W y Pipe Bueno hicieron su debut como empresarios. Por supuesto, Lina Tejero fue una de las invitadas al evento pero, por sorpresa para varios, se pasó de copas y terminó por hacer un show del cual quedó evidencia en varios videos. Todo comenzó en las primeras horas de la noche, puesto que la actriz Janera fue una de las primeras celebridades en llegar al lugar y así se evidencian las historias que colgó a su cuenta, en las cuales se observan varias mesas vacías y poca gente a su alrededor, muy diferente a como se vería todo unas horas más tarde. Desde su llegada, Tejero comenzó a beber una que otra copa de tequila, pues cada mesa tenía su respectiva botella. Sin embargo, a medida que avanzó la noche terminó peor. En los primeros videos que la villavicense de 29 años decidió compartir en sus redes, se ve cuando está sentada en uno de los sofás de Rancho MX con el rostro cubierto. Mientras que en clips posteriores, se observa el momento en que Viviano Tejero, su madre, se la lleva en carro pero la sensación de mareo hace que decide abrir la puerta para vomitar, incluso, con el vehículo en movimiento. Y aunque así concluyó la noche para la actriz aprovechó para hablar un poco sobre todo lo sucedido durante la inauguración de Rancho MX. Ustedes no me van a creer pero yo me emborraché muy rápido, o sea, todos esos videos aquí en mi casa fueron a las 11.30 de la noche, Dios mío, por no comer bien me perdí la verdadera rumba y me emborraché con tres tequilas. Mátame guayabu ya que el amor no pudo. Dice Tejero en sus videos. Y llegó a armar escándalo besándose con un hombre gay. Los, influenciadores, José y Cami publicaron en su cuenta de Instagram, donde tienen más de 167.000 seguidores, el beso que Lino Tejero se dio con Camilo Quintero. Me lo chupé, dice la actriz. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.